Música Lo que tenemos que preguntarnos es ¿Qué significa que el cuerpo sea lo que se goza? ¿Y qué significa gozar? Porque ahí está para mí la pregunta clave de la clínica ¿Qué es gozar? Porque si van a entender gozar en el sentido más corriente del término Que es, bueno, disfrutar Pueden quedar un poco atrapados en este sistema que quedó atrapado Freud O sea, a usted le pasa mal, pero la pasa bien también O sea, usted sufre, pero al mismo tiempo que sufre También le gusta lo que le está pasando ¿No? Porque si no le gustaran, no lo estaría repitiendo Si uno entiende goce en ese sentido También puede quedar como atrapado en la idea de Bueno, pero entonces ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Que yo lo estoy haciendo a propósito? La gente a veces te lo pregunta Porque hay gente muy inteligente Y dice, pero entonces yo soy una especie de masoquista Que me hago daño a propósito ¿O cuál es la razón? Porque ¿Por qué no puedo parar de repetir esto que me sucede? Y ahí es donde yo creo que la noción de goce Es clave para pensar todo este problema Entonces, les leo esta cita Y nos metemos de cabeza en el tema Dice Lacan Hay algo que sobrepasa lo que acabo de describir Y que está marcado por toda la ambigüedad significante Porque gozar del cuerpo Posee un genitivo Que tiene una nota sadiana Del marqués de Sade Sobre la que puse un toque O por el contrario Una nota extática O sugestiva Que dice que, en suma Es el otro quien goza Esa es la frase completa Ahora vamos a desglosarla de a poquito Y voy a ir explicándoles algunas ideas Que me parecen muy interesantes Esta parte de la presentación Podríamos titularla ¿Qué significa gozar del cuerpo? O sea, ¿Qué es gozar y qué es el cuerpo? Esas son las dos cuestiones que nos tenemos que preguntar ¿Qué significa gozar y qué es el cuerpo? Yo trato de distinguirlo de la lógica más coloquial Que sería la del niño perverso polimorfo freudiano Entienden que se masturba y está gozando del cuerpo Bueno, todo lo contrario de eso Todo lo contrario Vamos en ese camino Dice Hay algo que sobrepasa lo que acabo de escribir Y que está marcado por toda la ambigüedad significante Ustedes saben que para Lacan Lo interesante del significante es justamente la ambigüedad Ambigüedad en el sentido que el significante siempre es incapaz De dar directamente en el significado ¿No? El significante siempre se pasa Lacan dice Siempre dice un poco más Y siempre dice un poco menos El significante no alcanza Que es un poco lo mismo que pasa en el consultorio ¿Vieron? O sea, la gente trata de darse a entender Y siempre te queda esta sensación de No, o sea, no logro decírtelo bien No logro decírtelo bien No sé si me entiendas Te dicen los pacientes Porque no te lo digo bien Claro, lo interesante es que En eso que tratan de decir Dícenme más Siempre dicen un poquito de menos Y siempre dicen un poquito de más El lenguaje funciona así Uno siempre Bueno, esto es lacanismo puro Uno siempre falla Es imposible hablar ¿No? O más bien Hablar siempre es desplazar Nunca es darle en el objetivo Entonces Acá está marcado por toda la ambigüedad significante ¿Por qué? Porque gozar del cuerpo Posee un genitivo Dice Lacan ¿Sí? Entonces Voy a botar acá Gozar del cuerpo ¿Sí? La clave del genitivo que dice Lacan Es esta El del ¿Sí? Un genitivo generalmente En castellano Igual que en francés Generalmente se piensa como de Pero bueno, acá Es de él ¿No? Es gozar del cuerpo ¿Por qué dice Lacan Que el genitivo es algo ambiguo? Es ambiguo porque Un genitivo Por ejemplo En una frase como esta O en otras frases similares Que las voy a plantear ahora Tiene siempre Una ambigüedad Que es que puede ser leído Con una determinación subjetiva O con una determinación objetiva Esto Lacan Lo trabaja en un montón de lugares Con un montón de frases distintas Como por ejemplo Discurso del otro El inconsciente es el discurso del otro Lacan siempre hace este juego Y no es casualidad Obviamente lo hace a propósito En este ejemplo Usa la idea de gozar del cuerpo ¿No? Y siempre se ríe diciendo Bueno, ustedes tendrán que ver Si es una determinación subjetiva O objetiva ¿Qué significa Determinación subjetiva O objetiva? En realidad es muy sencillo Si El sustantivo Es el sujeto De la oración Entonces La determinación Es subjetiva Si es el objeto De la oración La determinación Es objetiva Así en teoría Quizás suena un poco complicado Pero miren los ejemplos Que les tengo Este ejemplo lo saqué de la RAE Una frase similar a esta Es El asesino de Juan ¿Está bien? El asesino de Juan El asesino de Juan Puede significar dos cosas ¿No? Imaginate que Ustedes Estamos tomando un café Y pasa un tipo Y yo les digo Ese es el asesino de Juan Bueno Esa frase Es ambigua ¿Sí? Porque puede significar Ese es el tipo Que mató a Juan ¿No? Y también puede significar Ah Ese es Juan Que es un asesino Ahí viene el asesino de Juan No hay forma de determinar En la frase en sí misma Si está dicho así Como por ejemplo El asesino de Juan No hay forma de plantear No hay forma de entender Si su determinación Es objetiva o subjetiva Lo tenés que entender Por el contexto Juan Es el sujeto O es el objeto Del asesinato ¿Entienden? Si Juan Es el sujeto Que asesina El asesino de Juan Significa Ah, ahí viene Juan Que es un asesino Si Juan Es el objeto Del asesinato Es que Juan Fue asesinado Entonces El tipo que viene ahí Es el que mató a Juan Esa determinación Solamente puede estar Dada por el contexto Vamos a otra A otra lacaniana Que tiene la misma estructura El discurso del otro Cuando Lacan dice El inconsciente Es el discurso del otro Es una de sus grandes Definiciones de inconsciente ¿No? El inconsciente Es el discurso del otro La pregunta ahí es ¿Qué significa esa frase? Puede significar Dos cosas distintas Porque es ambigua Dependiendo Si ustedes lo entienden Como una determinación subjetiva O una determinación objetiva ¿Qué quiero decir con esto? El otro ¿Es el sujeto O es el objeto De la oración? Discurso del otro El otro Es el que habla el discurso En el sentido De que el otro Es el sujeto Del discurso O el otro Es el objeto Del discurso O sea El discurso Habla sobre el otro Por ejemplo Si ustedes entienden La idea de El inconsciente Es el discurso del otro Con una determinación objetiva El otro Es el objeto Del discurso Entonces eso significaría Que el inconsciente Es cuando Uno habla del otro ¿Entienden? El inconsciente El discurso del otro Significa Que yo hablo del otro Cuando hablo del otro Eso es el inconsciente Ahora lo que dice Lacan es En esta Él sí aclara Y dice En los escritos Dice Esa frase La tienen que leer Con una determinación Subjetiva Lo cual significa Que el inconsciente Es el discurso del otro Es que El inconsciente Es el discurso Donde el otro Habla En el momento Donde el otro Habla Eso se llama Inconsciente ¿Se entiende El genitivo Y la ambigüedad? Bueno Ahora vamos A lo bueno Gozar del cuerpo Tiene una lógica Similar La pregunta clave Que ustedes tienen Que plantear es ¿El cuerpo Es el objeto Del goce O es el sujeto Del goce? ¿Qué les diría Nuestro queridísimo Viejo Freud? No El cuerpo Es el sujeto Del goce O sea Pedro Nuestro paciente Él Goza Con ese sufrimiento ¿No? O sea Pedro Que es el cuerpo De Pedro Goza Mientras sufre ¿Se entiende esa idea? Esa idea la tienen que tener Relativamente clara Porque es la que nos enseñan siempre La que nos enseñan en la facultad Y las que nos enseñan En el primer curso De la CAN Que tomemos O sea Ustedes Por un lado Sufren de lo que les pasa Pero por otro lado Tienen una ganancia Pillines Perversos polimorfos O sea Te estás quejando Pero te gusta Entonces Ahí que tienen Gozar del cuerpo El sujeto De la oración Sería El cuerpo Para decirlo correctamente El sujeto del goce Sería el cuerpo Es decir Es el cuerpo El que goza Entonces yo les digo Ven En ese síntoma Ustedes ven El gozar del cuerpo Ahí tenemos Tenemos una determinación Subjetiva O sea Que el cuerpo Es el sujeto De la acción Gozar Lo interesante Es que en esta frase De la CAN Que ahora se las voy a releer La determinación Es objetiva Lo que la CAN Está diciendo En realidad Es Que el cuerpo No es el sujeto Del goce Sino que es el objeto Del goce ¿Entienden la diferencia? O sea Que el cuerpo Es gozado Para decirlo correctamente Algo Goza Del cuerpo El cuerpo Es gozado Y ustedes Tienen que ya En este instante Estar preguntando Bueno ¿Y quién goza Entonces? Porque si ustedes Pueden pensarlo Al revés En el sistema Del cuerpo No es tan difícil Y es Pedrito Y es Pepe Y es Anita Anita Está gozando O sea El cuerpo de Anita Goza Del sufrimiento Que Anita Anita tiene El tema es que si El cuerpo En realidad Es el objeto Del goce Te falta el sujeto De la oración O sea El cuerpo Es gozado Y ustedes Tendrían que preguntar ¿Por quién? Y ahí es donde yo vuelvo A la cita de la CAN Escuchen esto Fíjense Si no es tremendo Tremendo pedazo De autor El que nos tocó De casualidad Como pasa todo Algo que sobrepasa Lo que acabo de describir Y que está marcado Por toda la ambigüedad Significante Porque gozar Del cuerpo Posee un genitivo Que tiene una nota Zadiana Sobre la que puse Un toque O por el contrario Una nota Extática Sugestiva Que dice que En suma Es el otro Quien goza En suma Es el otro Quien goza Ahí ya tiene Respondida La pregunta ¿Qué significa Gozar del cuerpo? Significa Que el otro Goza del cuerpo El otro Goza de los cuerpos Esa es la clave Del goce Por eso la CAN Dice Siempre se necesita Un cuerpo Para gozar No sé si alguna vez Habían escuchado Esa frase La CAN La dice varias veces Siempre se requiere De un cuerpo Para gozar No se puede gozar Sin cuerpo Dice la CAN Y claro Yo creo que todo el mundo Entendió Bueno sí Obvio No se puede gozar Sin cuerpo Porque el cuerpo Es el que goza Y me parece Que lo que el tipo Está diciendo Es no se puede gozar Sin cuerpo Porque de algo Hay que gozar No se puede gozar